¿Experiencia? ¿Qué tipo de experiencia? No, porque yo tengo mucha experiencia. Yo estuve mucho tiempo en salas de espera, plantada, esperando en entrevistas de trabajo. No, son experiencias terribles las que viví, mirando la cara de pelotudas de las secretarias. No, son unas falsas. A usted le gustaría saber todas las cosas que dicen de los jefes. No son tremendas. Bueno, completame tus datos acá, por favor. Eso. Perdón. Acá debe haber un error, ¿no? Dice joven y con experiencia. O sos joven o se tiene experiencia. No se puede hacer las dos cosas juntas. Es una exigencia un poco ilógica, casi como si fuese una paradoja, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Se fue. Y yo me quedé... Rota. Volvió. Cada noche. Y lo maté. Un día que no vino a mi cama porque estaba enfermo. No lo dudé. Me acerqué a la mesa. Agarré el arma. Lo miré. Los ojos y... Y le disparé. Una y otra. ¿Ves? Se lo merecía.